¡Eso! Hoy amigo mío quiero cantar Hoy amigo mío quiero bailar Con la melodía de mi canción Hoy tu corazón feliz estará Escúchate el ritmo bien sabroso Que te hará sentir con loca pasión Es el ritmo loco que bailarás En toda la fiesta y en carnaval ¡Arriba todos con las palmas! ¡Cantemos todos! ¡Porque ha llegado! Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco En aquel verano que nos conocimos Nos enamoramos tú y yo Tu sonrisa alegre y tus ojos claros Con esa locura de vivir Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti Es una noche de bruja No quiero ajustarte pero esta noche hay una fiesta Es noche de bruja y mi pueblo se va a divertir La gente esperando que llegue la bruja suprema Caminan en la noche oscura con su bello disfraz Las calles envueltas en hoja y papeles picados Los signos de fiesta y la gente feliz se da Bailando y bailando ya llega la bruja suprema Con su capa larga y su escoba en la ronda ya está Ella mueve su cuerpo con locura total No hay nada ni nadie quien la pueda parar Ella enciende pasiones con su danza invernal Hoy es noche de bruja Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Qué te vas a estar llorando? Es que tienes otro amor Vamos dímelo de frente que ya todo terminó Anda no seas cobarde Pues que no tienes valor Vamos dímelo bien fuerte que no importa mi dolor Escúchame Escúchame No seas cobarde Dímelo de frente que ya todo terminó Escúchame Mírame a los ojos Dímelo bien fuerte para siempre Adiós 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 ¿Qué te pasa? Estás llorando, es que tienes otro amor Vamos, dímelo de frente que ya todo terminó Anda, no seas cobarde, pues que no tienes valor Vamos, dímelo bien fuerte que no importe mi dolor Escúchame, no seas cobarde, dímelo de frente si ya todo terminó Escúchame, mírame a los ojos, dímelo bien fuerte para siempre Adiós, adiós, adiós ¡Arriba mis abrazos! Escúchame, no seas cobarde, dímelo de frente si ya todo terminó Escúchame, mírame a los ojos, dímelo bien fuerte para siempre Adiós, adiós, adiós ¡Eso! ¡Con fuerza, con fuerza, vamos! ¡Ruco, ruco! ¡Qué, vete, acoy! ¡Y este lado bien! ¡Vamos a la cuerda! ¡Ostras, vea! ¡Vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Sí, sí, 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 sí!